Sí a la vida, estamos invitando y bueno, también se han convocado y acercado muchas iglesias, varias escuelas, queriendo sumarse al Sí a la Vida, ya que se aproxima el Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo. Bueno, ¿qué te pasa cuando escuchás la reacción de estas mujeres, por decirle de alguna forma, que despotrican en la calle, bueno, esto de la despenalización del aborto? Sí, son opiniones, nosotros siempre cuando hablamos desde grávida, hablamos desde el lugar de acompañar la vida, desde la gestación, desde el momento de la concepción, y sabemos que siempre es una lucha y tenemos que respetar también las distintas opiniones. Sería bueno que todos aprendamos a respetar que ellos tienen esa opinión y nosotros tenemos la opinión del Sí. Claro, grandes señoras, actrices o de apellido que hoy están ventilando su cuestión privada, favoreciendo esto, y uno piensa por un lado ellos y por otro lado los que tanto están luchando para poder ser padres. Para poder ser padres, para llevar adelante un embarazo a veces en una situación difícil, para poder tener un hijo, aunque sea adoptándolo. Hay otras formas también en que a veces a las mamás se les dificulta criar un hijo, pero pocas veces se contempla la posibilidad de darlos en adopción, y es brindarle realmente mucho amor, renunciando a ellos para que tengan una vida mejor. ¿Tampoco es tener hijos por tener hijos? No, por supuesto que no. Yo creo que desde la educación podemos aprender a tener una paternidad, una maternidad responsable, y hacer realmente, hacernos cargo de nuestros actos, ¿no? Bueno, y esta convocatoria que está abierta a todo público, en el Monumento a la Vida, recordar la dirección, el día y el lugar. Bueno, la convocatoria es el viernes 23 a las 20.30 horas aproximadamente, todos los que quieran acercarse de manera individual, o también, bueno, las iglesias si quieren venir en caminata hasta el Monumento, las escuelas, instituciones, todos invitados a bendecir juntos la vida, a dar gracias por la vida de cada uno, y en oración pedir por la vida que está tan vulnerable hoy en día. A las 20.30 en el Monumento a la Vida, 25 de Mayo y Avenida Belgrano. ¿Qué les dirías a los que apoyan la despenalización? Siempre la lucha estuvo y va a seguir estando. Hoy hay fundamentos, por ahí con poco criterio, y bueno, sería bueno que podamos sentarnos en un diálogo respetuoso muchas veces, a hablar, a informarnos, y como que las cosas serían un poco distintas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.